¡Hola! ¡Bienvenidos a un nuevo Carpool de Vamos a Calmarnos! Acá están nuestras redes sociales del programa, están las de Jaime Prox, Rosy Nelly, recuerda suscribirte, activar notificaciones, si te gusta nuestro contenido deja un comentario, un corazón, eso es súper importante para nosotros, para que podamos interactuar también, nosotros leemos todos los comentarios y los vamos a responder. Leemos todos los comentarios y entre esos comentarios decían cuándo van a cambiar el auto, cuándo van a cambiar la nave, listo, acá está, se la presentamos, la nueva, se puede abrir el tel, no la vamos a abrir ahora porque hace frío, pero hoy llega una artista internacional a inaugurar este auto y vamos a calmarlo. ¿Cómo es? Se me dijo que me hizo, dígame por qué llora. Listo, no desafinemos más la canción. Así es, así que ya estamos listos, démosle un... En 3, 2, 1... ¡Ey! Sí, 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 sí. Se me dijo que me hizo, dígame por qué llora. ¿Cómo? Confiésenme para darle piso. Y soy enterrado ahora. ¿Qué? Que yo la puedo defender a usted si me colabora. Sí. Le voy a dejar saber a ese man que ya no está sola. ¿Cómo dice? Eso. Ese me dijo que me hizo, dígame por qué llora. confiéseme para darle piso y enterrarlo ahora, que yo la puedo defender a usted si me colabora le voy a dejar saber a ese man que ya no está sola ¡Bienvenido! Vamos a calmarnos, papi ¿cómo estás? Bienvenido, contento, contento de estar aquí hoy con ustedes Oye, estamos inaugurando el nuevo auto, así que... El primer capítulo con la nueva nave Sí, porque huele a plástico, papi, que se los quitaron ahorita Recién, recién Qué bendición, qué bendición, que yo se los dejé gozar, está bien lindo, brother Oye, el cinturón, para que... Seguridad primero, seguridad primero Más en este auto que aprieta el acelerador y volamos Volamos, vamos a volar Oye, ¿cómo fue tu recibimiento acá en Chile, Jun? Papi, ¿qué te digo? Esta gente aquí me dan un cariño, ¿qué te digo? No se acaba, brother, yo he venido ya como siete veces, ocho al país Y siempre es igual Oye, ¿y el fan club acá y todo bien? Sí, todo bien, todo bien Siempre respaldando, pendiente a todos, apoyando siempre Acá siempre, siempre me han querido mucho y yo los quiero a todos también Oye, lo bueno de Jun, que Jun ha venido hace mucho tiempo para acá Y no es de los artistas puertorriqueños que están apareciendo ahora a colaborar con artistas chilenos Sino tú ya has tanteado hace mucho tiempo el terreno acá, bro Sí, sí, cien por ciento Y ahora, y ahora Chile tiene su propio movimiento, brother Es algo bueno para la cultura aquí chilena, que ya tengan sus propios exponentes ¿Qué te parece toda esta cultura? ¿A quién ya cachai? Obviamente por ahí cachamos algo con Harry Nach, estás trabajando Sí, hablé con Pailita y él hablé con el Polima ¿Ya? Este, con quién más, a Pablo Chile ya lo conocía ¿De antes? Sí, lo había conocido ya, a Pailita inclusive la vez que vine en febrero estuve en Viña En el show que hicieron allá, en el festival que hicieron allá en Viña Y ahí fue que conocí al, me tiró papi bien humilde el chamaco Él me escribió para grabar y eso, pasa que yo me iba al otro día, no me daba tiempo Si no hubiéramos hecho papi cuatro temas allí, pero súper humilde, ese muchacho súper humilde ¿Quiere decir que esos cuatro temas ya los grabaron ahora? Voy para encima ahora, ya grabé uno con Harry, tengo que ver, estamos en eso ahora Oye, como tú decías, está súper potente hoy en día el movimiento chileno, tiene muchos fanáticos también Sí, gracias a Dios, son muy buenos, brother, son muy buenos Hay muchas canciones ya pegando internacionalmente ¿Como cuáles? Ponte tú que hay MJ, este... ¿Ultra Solo? ¿Aunque estoy? ¿Ultra Solo? ¿Esa se mandó mundial? Sí, ahí te la quiero Ajá, y hay otra, este... Toma, tú sí ¿Dónde está la plata? Starly Ah, conocí a Starly también Ah, ¿conociste a Starly? Me cayó súper cabroncísimo, ese chavalito bien eléctrico, humilde, papi, son todos bien humildes Eso es muy bueno, eso es bueno, que ya que están famosos, estén humildes todavía Sí, y que están pegando también, como decías tú, internacionalmente, que ya artistas como tú, lo escuchen, lo conozcan Eso es genial como movimiento chileno Claro ¿Qué diferencia tiene el movimiento chileno o como lo estás viendo tú en relación a otros países, Puerto Rico, lo que pasó en Argentina? Es que como Chile consumió siempre la música que nosotros hacemos, los de Puerto Rico, aquí están ya en el sonido bien, bien como allá, ¿me entiendes? Los ritmos están bien actualizados, este, sabes, papi, tienen todo, cabrón, tienen todo, todo, o sea, es real, el sonido que tienen está fresco Que puede ser como el nuevo país del movimiento Papi, esto está apenas, mi opinión es que esto está todavía en pañales Ya Esto va para largo Sí, esto va para largo, así mismito como han salido esos temas internacionales, papi, van a seguir saliendo Real Bueno Oye, el otro día estuvo con nosotros acá Alex Gargola también en el Carpool ¿Qué te parece esa idea de que él venga a hacer un disco con puros artistas chilenos, venga a producir estas acuerdos? Sí, papi, 100%, el hombre es un visionario, el hombre es un visionario y lleva años en esto, mi tío, seguro papi tiene un plan Por ahí hizo varios puntos, varias colaboraciones Sí, eso siempre es importante, mezclar las culturas, siempre, siempre, siempre No sé qué hago buscándote, si nadie me dice en dónde estás, tus recuerdos jugando con mi mente, cuando te tengo ahí mismo tú te vas Sí, bueno Oye, Jun, nosotros tenemos nuestra primera sección que se llama Ponle el Emoji Después vamos a seguir conversando de todo, obviamente Acá hay distintos nombres, perdón, voy a mover tu, es el tuyo, sí Hay distintos nombres y a tu derecha están los emojis, puedes sacar los emojis mientras Aquí están La única regla, Jun, es que no se puede repetir el emoji Ok Pero ahí dale un vistazo, hay de todo tipo emoji, hay de todo, es como reaccionar en las historias, pero con emoji es la mala Yeah, pues dale, dale Y acá hay distintos nombres, entonces vais sacando, da un papelito, nos vas diciendo el nombre y vas colocando en el emoji Ok Dale Vamos por encima Vamos a ver quién está por ahí Marcianeke Este lo conocí ayer Claro, lo conociste ayer Ese ¿Qué te pareció? Un personaje Humilde, humilde, pero en verdad buena gente, buena gente ¿Te enseñó sus pasos de baile Marcianeke o no? No, no llego a bailar, no llego a bailar, estábamos ahí en el hotel y pero no lo vi bailar, no lo vi bailar Ya, tenés que decirlo ahí de nuevo, le decimos, enséñame tu pasito Ya, ya, ya Un pasito por ahí que es muy viral ¿Van a preparar alguna colaboración con Marcianeke? Bueno, no hablamos ayer nada de eso, pero de seguro posiblemente, me termine grabando con muchos de los de aquí Bueno, es un duro Marcianeke que está arriba también y tiene mucha reproducción además Marcianeke Le están dando, le están trabajando los muchachones Sí señor Vamos por el otro nombre de Yun, que está por ahí Ajá A ver, quién más va Bailita Bailita El Casti El Casti ¿Con qué canción conociste Bailita? Este... Del Baila Es que me enseñaron un montón de Eli Style, no me acuerdo, pero la última que escuché de él fue la de con Neo Ah ya, ya está bueno Él también partió con el tema de los freestyle y todo Él hacía freestyle? Sí Ahí se conectó con Julito Y con varios artistas Sí, con varios artistas y pegó Pailita del sur del mundo No, no No, no Oye, chacho, ese tipo es un... estoy buscando el del angelito Ah, no hay angelito ahí No hay angelito, chacho, ese cabrón es muy humilde en verdad Sí Pero le pondría el del angelito en verdad Pero tienes que poner uno de los que están ahí, así que... Ok, pues vamos a ponerle... al Paila... vamos a ponerle al Paila... Ya... Oye, ¿y la colaboración vendrá para tu canal, para el canal de él? Un unicornio Un unicornio Un unicornio? Sí ¿Por? Especial, un muchacho especial ¿Ya? Diferente Diferente Ya, muy bien, como el unicornio Oye, esa colaboración todavía no se sabe si va para ti o para él Eh, tú dices con Paila? Sí No, apenas estamos hablando Ya Ya, después, no sé, haremos lo que haya que hacer Buenísimo Ya, pues vamos a poner otro nombre, el que más está por ahí Ok ¿Quién? ¿Quién será, eh? Anuel Anuel, dole A Hace poco estuvo acá en Chile El brother Un par de controversias por ahí Claro, porque faltó algunos shows de regiones ¿Estás más flaco Anuel, eh? Eh, más Sí, está comiendo muchas ensaladas ¿Muchas ensaladas? Sí ¿Lo ves más peligrosa con Jaili o con Karol? Eh, papi Seca azul, papi Oye, me La felicidad no se compra si el brother está feliz Eso es lo que importa, brother De verdad Claro Acuérdense que no todo es dinero en la vida Y cuando ya una persona se siente cómoda como él está, papi Eso hay que respetarlo O sea, ya cuando tenés dinero y todo tenés que buscar la felicidad en el amor, dices tú Papi, sí, porque es que tú puedes tener lo que tú quieras señalando, te lo compras, si te gusta te lo compras La facilidad es muy grande Muy grande Facilidad Sí Oye, sientes que de repente que bajó un poco la intensidad Anuel ahora, después que terminó su relación con Karol G, en el tema de los shows, quizás los fanáticos No ¿Cómo lo ves tú desde tu punto de vista? Papi, yo siento que el brother sigue estando igual, el brother sigue llenando sus eventos, le siguen cantando Papi, yo no veo que está el flaco, se puso flaco, está comiendo ensalada Está trabajando, está haciendo mucho ejercicio también Sí, está haciendo ejercicio, normal Pero está igual, papi, los shows le están cantando igual sus canciones, saca un tema nuevo, la gente se lo aprende Y yo siento que el consumo sigue siendo el mismo Claro Vamos a ver A ver Vamos a ver, vamos a ver que dice el público Que es lo que sale ahí Chris MJ El más que suena ahí está la noche en Medellín Ese no lo he conocido todavía Bueno, hablando en una gira en Europa, no sé si lo se van a alcanzar a ver No sé si supiste lo que pasó con el tema del remix de una noche de Karol G, que se bajó a Ayotkastro Fue controversia muy bien Y es lo que bajaron de la Yeezy Sí, este, lo vi Lo vi, lo vi, pero qué te digo, mano Son cosas que pasan en el género, mano Hay veces que, pues, quizás fue un... Falta de comunicación, o... No sé, mano Pero es que yo entiendo también a De La Ghetto Yo soy igual, brother O sea, cuando a mí me hacen meterme al estudio A crear, bro, él es tiempo que uno saca, ¿entiendes? Y uno tiene que maquinear horas para que quede bien cabrón Y darle, como dicen ustedes, su calling Y además, hablando que en el caso tuyo, De La Ghetto, no son artistas que vienen recién partiendo tampoco Claro Más De La Ghetto que... Exacto, exacto Veteranos, ya ¿Me entiendes? Y más De La Ghetto El De La Ghetto va en cadena, ¿me entiendes? Sí ¿Cómo es que se llama el tema? ¿Antojo? Antojo Oye, pero... Esto es... Bueno, no sé, pero un chamaquito nuevo Es toda una ilusión, por ejemplo, que se monte, no sé, Karol G O no sé... Aluma Muchas veces lo que pasa es que... No estoy diciendo que fue el caso del chamaco, de Grimejota Pero muchas veces, en mi caso, lo que me pasó a mí Cuando uno hace un tema que lo pega y te empiezan a escribir los artistas por DM Ya, estrellas, Elite Tú te emocionas, le pones espectacular y... Y quizás, antes de que ese artista te tirara o conociera tu canción Tú me lo enviaste a mí Claro Me lo enviaste a ti, te lo enviaste a ti Pues ya nosotros tres... Ya estamos con... Ya grabamos y te mandamos las voces Y de momento viene el artista Elite y dice No, pues sácalo conmigo nada más Y entonces ahí es que pone Artista Divarial Entonces ahí es que nosotros tres pues tendemos a molestarnos ¿Qué vamos a hacer? Para el mínimo piratear lo que grabamos Claro Porque es que... Maricón, ¿sabes? Hay cosas que... 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 A veces que hay... Pero yo por lo menos pues... Ya yo entiendo que todo es un negocio y pues... Pero no sé, siento que de igual manera yo hubiera hecho lo mismo Y ahí influyen mucho también la... Los sellos grandes también, ¿o no? Sí, muchas veces no es ni el artista Muchas veces a veces es el manejo Que... Pues en cuestión de estrategia Pero realmente... De la que to' es de la que to' Oye, ¿y a ti de qué canción te han dejado afuera que...? A mí de ninguna ¿Ninguna? No, mira... ¿Tú sabes qué? Lo que pasa es que yo no llegué a grabar si no yo hubiera hecho lo mismo Pero cuando se pegó la de... Diablo, ¿cómo es que se llama esa canción? Que es de los colombianos ¿Cuál? De... Pues... Veas en el poblado Ay... Veas en el poblado Cuando nos partimos aquí Ya se había hablado para que me... Me iban a enviar la pista y qué se yo Y después pues se montaron los grandes Y no me llegó nunca la... Pero si me... ¿Sabes? Pero ya se había hablado Si me llegaban a enviar eso Y yo grababa, monstruo Cuenta y jura que yo hubiera pirateado eso ¿Pero no alcanzaste a ir al? No... Gracias a Dios que no O si no hubiese estado pirateado Claro que lo hubiera pirateado Jajaja Bueno... Sigamos con... ¿Quién mulli para decir? ¿No le pusieron mulli? Ah... Si... El de... ¿A quién fue el que salió? Dijo que venía una colaboración potente por ahí Va a salir el remix igual con otros artistas ¿Te gustaría somarte ahí en la noche? Ah no, papi... Si el que yo quiera que yo zumba Yo descabrono esa pista de uno ¿Si? Si... Estaría buenísimo Ya, yo la rompo, papi... Bueno, es que diantre... ¿Cómo se llama? Eh... Está incomplicado hay uno, ¿no? Si, porque es que no... Son emojis que se pueden malinterpretar Entonces no hay uno... Claro, hay que cuidarse No hay uno... Pues este... Porque... Es que en verdad no lo conozco este... Un momento callao Ya, muy bien Pacho, vamos a subirle el aire, papi... Tengo que... Tengo calor... Tengo un calor... Papi, un calor hijo de puta... Es que este cómo está... Es que como estaba jugando básquet... Ajá... En la entrevista anterior... Bueno, estabas ahí con el Diego González... Sí... Jugando básquet... Le gané... Le ganaste, sí... Y que ya te cojo... Es que yo tengo las rodillas ya malitas... Ah... Y ya tú sabes... Hay un chiclecito por ahí... Estoy medio mareando... Me mareé... Me mareé... Me mareé... Me mareé... Me mareé... Toda la hueá... Bueno, pero acá tengo chicles... Todos los sabores... Ah, pígame esto... Es el de este otro... Ah, pero bueno... Jajaja... Vamos por el último nombre... Que creo que queda uno... Si no me equivoco... Espérate... Mmm... Jardinaza... Jardinaza... La bestia... Mi pana... Muchas... Preguntas habían dejado también... En la historia que subimos... De que claro... Cuando venía este junte con Harry... Qué pasaba... Qué onda... Mmm... Lo que pasa es... Que nosotros hicimos un tema primero... Un trap... Uh-huh... Pues pasó un tiempo... Nunca salió... No, no... El tema está bueno... Lo que pasa es que ya la onda está en otra cosa... Hicimos un paro... ¿Ya le hicieron algo más comercial? Oh... Un reto... Ya, pero el trap no va a salir entonces... Es que no va... Sí, más adelante... Pero... Para... 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 De primer tema... El reggaetón... Bueno... Y eso tiene fecha... Tiene nombre o algo... Bueno... Ahora en estos días... Creo que vamos a hacerle el video... Y luego pues... Ya vendríamos poniéndole la fecha... Y todas las cosas... Pero el otro se grabó antes... Y ahora el que hicieron recién... Va a ser mis primeros... Sí... Fue hace como dos días lo hicimos... Ya... ¿Cómo se llama? Eso es lo que estamos buscando... Un nombre... Les voy a enseñar el tema ahorita... Fuera de cámara... Para que lo escuchen... A ver qué nombre ustedes le pondrían... Ah... Dale... Ya... Pero si viene escocita... Si viene escocita... Ya... Muy bien... Y creo que queda uno más... El último... Y si de aquí... ¿Quién está ahí? Mike Tower baby... Ahí está... Bandido... Oye... Cómo fue también la sexta... Con Mike Tower... Bandido... En plena pandemia... Cuanto viene... Picante... Sí... Eh... Mike Tower y yo... Nos conocemos hace mucho tiempo... Este... Antes de que... Su carrera creciera... Y la mía... Obvio también... Este... Ya allá en Puerto Rico... El Puerto Rico es una islita... Bien pequeña... Claro... Se conoce todo... Van a Carolina... Van a diferentes lados... Ese flow... Ese flow... Y ya lo conocía... Este... Entonces... Él es... Él es como yo... Que le gusta... A mí a la hora de crear... Yo creo conceptual... Este... Que tenga una historia... Que tenga algo... ¿Me entiendes? Que llegue... A la persona... Al oyente... Y siempre se me ha hecho bien fácil... Trabajar con Mike... Porque... Eh... Sabe... El compositor... Igual que yo... ¿Me entiendes? Sabe... Él sabe... Lo que tiene la... La... La visión... Y con las... Con las canciones... Y dicen... Esta está buena... Pero esta es la que... Y se da... Yo... No la tuve... Porque la primera vez que... Que colaboramos... Quisimos no pensarte... La que él me enseñó... ¿Adivinen cuál fue? No sé... ¿Bandía? No... ¿Cuál te tiró primero? No... Una canción... Mencioname uno de los temas de él... El primero que te venga a la mente... Eh... De sus éxitos... De sus éxitos... Sí... A ver... ¿Cuál? ¿Cuál? Porque... Nosotros lo entrevistamos... Cuando viene a Chile... ¿Alma Gemela? No... Alma Gemela hacerlo después... Explícito... La playa... La playa... La playa... No te lo dices... En la playa... No te lo dices... En la playa... No te lo dices... En la playa... Pero... No tenía ese ritmo... Era con otro ritmo... Quizás por eso... No me engancho... Porque el ritmo que tenía... Cuando después lo escuché... Yo te hablo... Cambiamos el ritmo... Y un palo... Un papelito... Un palo hicimos... Un palote... Sí... Bueno... De hecho... Mike Towers también estuvo acá en el programa... Pero cuando todavía no... No estaba pegado... Para nada... No... Pero igual estaba con sus temas... Era Mike Towers... Sí... Ya venía con su repertorio... Sí... Ya tenía su repertorio acá... Pero no... No tenía el éxito... No era Mike Towers ahora... Evidentemente... Mike Towers 2019... Me parece... Creo que fue... En su comienzo... En 2019... Por ahí... Oye... Bueno... Ponemos un aplauso... Que pasaste la sección de... De los emojis... Pero... Nos falta una persona... Que no está en los emojis... En la colaboración... Y todo... Tú también fuiste compositor... De una de ellas... Maluma... Baby... Cómo... Cómo... Es la relación con Maluma... Hoy en día... Maluma... Maluma... Me... Me escribió hace... Un par de meses... Me pasó el número... Por DM... Y hablábamos unas cositas... Para... Para hacer algo... Estamos en eso... Estoy en eso... Creándole... Para mandarle... A ver... A ver qué sale... Ya... Entre sí que duro... No te vayas a casar... Tú acá en Chile... No te vayas a casar... No te vayas a llegar... Un afán... Con el anillo... Y me vayas a terminar casado... Ya... Ya... Tú te imaginas... Anillo... Hijo... Toda la peli... Doble racionalidad... De una... Qué duro... Cien por ciento... Cien por ciento... Fue la... Fue la canción... Que... Ya yo estaba viajando... Pero solo a Estados Unidos... Hacer... Hacer shows... Eh... Pero ya con... Con cuatro babies... Pues... Pude decir que... Que... Me hice... Un artista internacional... Porque viajé a México... Empecé a llenar shows allá... Este... Vine aquí... También el recibimiento fue inmenso... Este... He visitado Colombia... O sea... Empecé a visitar países de Latinoamérica... Que nunca había ido... Y yo creo que fue gracias a esa canción... Ya después... Vino a puerta abierta con Bad Bunny... Pero Bad Bunny... Cuando venía con... Con... De Macabre... Que... 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 Ya a puerta abierta... Como que... Ese tema... Hasta el sol de hoy... En Latinoamérica... Donde quiera que voy... Tengo que cantar... Hey... Hacemos una pequeña pausa... Con Junal Star... Eso... Antes que sigamos viendo este... Carpool... Disfrutando y comentando... Les recuerdo... Que acá está nuestro código... Carpool BAC... Si... Y llegó el momento... De jugar... Acá... En One X Beat... Y nos vamos directamente... A deportes... Y luego nos vamos a fútbol... Y como siempre... A Chile... Chile... Chile lindo... Y recuerden que si ustedes... Utilizan nuestro código... Por primera vez... Tiene una bonificación de... Dinerito... Dinerito... Ya... Y para el sábado... Si... Mira... Acá está Audax Italiano... Con Colo Colo... Y obviamente... Nosotros somos del Albo... Así que... Nos vamos directamente... ¿Y se hace así? A huevano... Vamos directamente... A Colo Colo... 30 lucas... Colo Colo... Ganábamos 57 600... Yo... Le daría 40 a Colo Colo... 40 Colo Colo... 40... 76... 800... Subimos la cuota... Ahí está... Ahí... Ahí está listo... Ya... Vamos por Colo Colo... Comenten... Por quién debería ir... Porque... Otro día... Deberían dejarse guiar... Por los seguidores... Así que... Ahora creemos que... Colo Colo va... Colo Colo va... Así que... Atentos con eso... Y también... Baja acá... En la descripción del video... Ahí está el link... Para que pinches... Te registres... Con el código... Vamos a calmarnos... Y si es tu primera vez... Que te vas a registrar... Va a tener bonificación... Así que... Eso... Y yo... Yo lo que pasa... Es que no... Como que... Tengo Tik Tok... Pero como que... No sé cómo entrarle... Todavía... Pero todavía... No te hacéis ningún paso... Ni el tuyo... De ahí... Y ese... Fue viral... Todos lo hicieron... Yo no sé... Es que eso se lo inventan... Los chamaquitos... Es lo que... Pero yo no he sido muy diestro... Nunca... Con los movimientos... Lo mío es perrear... Movimientos sencillos... Ah... Pero tú te mandas... Sus perreos... Sí... Yo tengo ese tipo de movimiento... No los he aplicado... En un Tik Tok... Ah ya... Pero igual quizás... Por lo menos... Pailita... No sé... Si viste el último... Te mando uno... Que agarró una wea... Y empezó a... Y a él le meten duro... A él... Le manda su... Le manda su... Ahora vamos con... Nuestra sección... YUN... Tokers... B... A... C... Esto lo trajimos directamente... Desde México... Para todos los artistas... Ah... Esto es lo que hace... El Ibai... Sí... Entonces... Van a sonar canciones acá... Y... Bueno... Si no te la sabes... Se jodió... Vamos a ir subiendo... La intensidad... Así que... Mi idea es que nunca suelte... Los... Los mangos... O a tratar... Ya... Así que vamos... Vamos con la primera... Y... Por no saber... Todas... Esperamos... Esperamos... Vamos... Vamos... La... Oye... Mira... Mira si... No me lo sabía... Si me llegan locas... La... La... Mami... Esa azota... Pero está suavecito... Ya... No me imagino... Como tiene que ser el papio... Eso de a toque... Ya... Lo me cago en la madre... Porque no me aprendí esa canción... A ver... Vamos con esta... Vamos con los dragos. Así que ponme un demo que se no respeta, no me voy a dejar de volver. Si, esa. Aprovechame. Y no te voy a volver. Sé que lo hacemos y no vas a volver. Un perrito en la pared. Y yo te voy a hacer de la copa. Los pasitos. Se van a hacer. Sé que lo hacemos y no vas a volver. El pasito de Yur. Ay, ay, ay. No, no, no. No, no, no. Sí, sí, sí. La te la dio. Sí, la te la dio. Corre. Sube. A ver, invita. Invita a Mike Towers. Sí, sí. Todos somos iguales. En la mamela. 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 Ja. Ya, moro. Se la sabía ahí a media. Porque me lo tocaría. Porque me lo tocaría. Me lo tocaría. Que no es esto, bro. Llevo tiempos diciéndoselo. Ya, bien, partimos. Que algo mejor se merece. Parar. Llevo tiempos diciéndoselo. que algo mejor se merece perdiendo su tiempo si yo sabiendo que no me pertenece y desde que la conocí y me dice mí de mí yo sé que tengo que dejar que te hagas tu locura tú mi locura baby y si me llamas le llego volando en la merced voy casualiendo cuando me estás me sigo imaginando en mi cama y en la fumando y me llamas ya ya pero si si ya 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 pégate 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 y si te pegas yo te voy en el mar te voy en el mar esa es buena para hacer un remix si? pégate pégate ah pero si sabes hasta el pasito todo tipo cuando lo conocí en piña esa fue la primera que me enseñaron si? ese ya lo conocí en verdad el chamanquito me cayó cabrón buena mena ya vamos con esta vamos con esta pa mi no estoy puesto pa ti en una noche en medellín y te pago el jean nena nene 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 ey vamos cuando te doy la meta ya pero estamos casi pero venía el cuero no te haga no te haga no te madre me BECAME van a 차 sambon en que me cambiaste por otro pensamon en como lo perdimo todo no te escucha boyo na piano ya que estoy ultra sólo pensando en que me camisas por otro pensando en como lo perdimo todo pensando en como lo perdimo todo pensando en como nos perdimos todo me siento solo se baila no sip! Oye, ve, tenis que agarrarlo. Lo que pasa es que me la da, me la da. Pero si es el ultra solo, weón. Esa no me la sé. Y me va a electrocutar. Llevando su menina. Oye, John, ¿qué proyectos se vienen ahora pronto? ¿Qué estás preparando? ¿Qué nos puedes adelantar? ¿Qué nos puedes decir? Mira, ahora mismo estoy ya dándole toques al disco. Ya. Vengo próximamente con mi primer disco. Nunca he sacado un disco. Nunca he sacado un álbum. ¿Tu primera vez? ¿Tu primera vez? Sí, sí, sí. Siempre he tenido varios hechos. Lo que pasa es que nunca termino lanzándolo. Claro. Por cuestiones que no vienen al caso. Pero yo creo que esta vez ya estamos preparados para darle a mis fanáticos un álbum que llevan años pidiéndome uno. Con buenas colaboraciones. ¿Tiene nombre ya? No. Tiene 500 nombres. Lo que no sé es cuál ponerle. Oye, pero va a incluir algunas de las canciones como que ya has lanzado. No, no, no. Son canciones nuevas, no, no. Son todas nuevas. Son todas nuevas. Con canciones nuevas. Sí, ya lo que salió, salió. Es que normalmente hacen eso por la estrategia. Porque cuando tú le sumas las canciones viejas, pues hacen que el álbum salga oro y toda esa mendeja. Claro. No, porque es que ya eso salió. Tienen que ser nuevo. Todas nuevas. Por lo menos 12 canciones. Entonces se vienen 12 canciones nuevas y las va a lanzar todas de una. Sí, en un álbum. O van a ir de a poquito como lanzando... No, no. Va al álbum. Seguro arranco con un sencillo y dos sencillos y suelto el álbum. Y después de soltar el álbum. ¿Y eso tiempo más o menos, un año más o...? Nada, yo creo que ya este año debe de haber salido. Ya, este año va a salir. Curiosidad me dio pa' ti. Algo me dice que tú sabes más de la cuenta. Yo sé que a ti te han hablado de mí. Te han dicho que en la cama yo las dejo contentas. Lo que dicen en la calle. Si me pruebas puede que te enamores. Oye, Jun, tú con tu experiencia y todo, ¿qué le recomienda a los jóvenes nuevos, a los chamaquitos nuevos? ¿Firmar o no firmar con un sello discográfico? Que siempre es un tema que siempre está en la palestra. ¿Se firma o no se firma? ¿Construir la carrera de manera independiente, aunque cueste? Man, ¿qué te digo? Es que... Donde no vayas a hacer prioridad, no vayas. Claro. Porque estas disqueras tienen un montón de artistas firmados, entonces... El problema que tienen es que si ven que tú no estás funcionando, te quitan amor. ¿Entiendes? Entonces... Cuando vienes a ver... No es corto efectivo ahora. Tal que le funcione y tal que no. No es que no firme, las disqueras son necesarias. Pero nada, ves en qué situación estás y si tú crees que es lo más prudente... Y que te ofrecen también. Porque otras veces tienes que devolver el dinero que te dan. Papi, es ir con el mejor postor y el mejor negocio. Buscáis un buen abogado y hacer las cosas bien. Bueno. Y a todos estos chapaquitos nuevos, papi, que están haciendo ya su platita... Que inviertan, pongan a su familia primero adelante. Porque no pueden estar tú adelante y tu familia, ¿no? Sí, por hoy. Sobre tu familia adelante. Y para encima, inviertan bien su dinero y buscáis un buen abogado siempre para todo, para que las cosas estén al día. Muy bien. Oye, Jun, tenemos preguntas del público también. Por acá dice 87 Carlita. Recuerda que iban a dejar sus preguntas en Instagram o en la comunidad de YouTube. No, no, no. Seguimos en Instagram, yo, nosotros lo seguimos otro día y vimos y no te puedo venir visto. No, no. No, qué bonito. Sí. No, no. A mí asegurre están en una perda. Chos, escúchame. No me hagan esto con el público. Se joda, caral, es que es verdad, papi. ¿Cuál es el de ustedes? Vamos a echarle esto al público. Vamos a calmarnos. ¿Cuál es? Vamos. Vamos, sin ese. Vamos. Vamos. Es el primero. Ah, es verdad. De hecho lo dejé a propósito el visto. Ah, es que me mencionaron hace poco. El domingo yo estaba en un show. Ah, ahí está. Bueno, los bloqueos. Listo. Me bajo los bloqueos. Oye, yo mira, por acá, 87 Carly dice, ¿qué opinas de la Tik Tok de Ayam Fer? ¿Tú también conociste a Ayam Fer? Claro, Ayam Fer es mi amiga. ¿Dónde yo conocí a Fer? En Miami. En la cancha de golf, ¿no? En el golf. En el golf. Yo creo que eso es lo más cerca que yo estoy de un Tik Tok. ¿Con Ayam Fer? No, de ser la jodiendo. ¿Te enseñó algo Ayam Fer? Y había otra, una mexicana. ¿La Ayam Jimena Jimena? Mi amiga, buena gente las dos. Buena gente. Aparte son súper famosas. Sí, están famosas. Tienen 30 millones de siglos en Tik Tok. Sí, están bien pegadas ahora. Bueno, ahí en Fer es la más seguida de Chile en Tik Tok. Así que... Sí, yo la invito a cada rato salir. Lo que pasa es que ella es como Carmen San Diego. Claro. Siempre está de país en país. De país en país. Ando viajando para todo el lado. Ando enamorada también. Así que... Es obvio que tiene su pololo. Sí, su pololo. Muy bien, pololo. Ya. ¿Qué otra pregunta es? Oye, me dice por acá... Basti dice... ¿Cuántas veces pensaste en dejar el sueño de ser cantante? Te has hecho un millón. ¿Un millón de veces? Te has hecho, sí. Porque es que... Ok. Es como todo. Los sacrificios siempre van a estar. Y cuando tú quieres lograr tu sueño, van a haber sacrificios extremos. Pero extremos. En el caso mío, para poder estar en un estudio de grabación tenía que amanecerme. Para luego ir a trabajar. Claro. Para buscar la platita para poder pagarme mis grabaciones. Eso es con los comienzos. Eso es con los comienzos. Entonces... A veces es medio complicado porque no todo el tiempo está la plata o no alcanza. Claro. Entonces tú haces esa inversión y tú sacas la canción, lanzas la canción y nada pasa. Y tú dices, pues de antes que... Tengo que enfocarme, tengo que dejar esto en un lado. Y no muchas veces a esas canciones les va bien. La mayoría del tiempo no les va bien cuando uno está empezando porque no te conocen. Claro. Y en aquellos tiempos que yo lanzaba música era más difícil. No estaba en las redes como ahora. Y eso fue al inicio, pero ahora más en el presente o hace un tiempo atrás has pensado en dejarla para... No, no, no. No, no, no. Siempre fue al comienzo. Sí, se fue al comienzo. Ya después que se pegó la primera canción, que fuera me llama yo... Sabes, ya la música es mi trabajo. Y hasta que el público quiera seguirme consumiendo. Y el día que me dejen de consumir, papi, igual la voy a seguir haciendo. Porque me apasiona, me gusta. Claro. Ya es algo que tengo ya en mí. Muy bien. Mira, por acá clavo.r.sa dice que nos cuentes cómo se dio ese junte en la canción Bici con Duki AK420 Juanca. Ah, bueno, el Duki me escribió por Instagram, en el DM, intercambiamos números. Y ahí cuadramos. Me dijo, mira, tengo esta canción para el disco que voy a sacar de reggaetón. Es con Haga Fortuny de Chile, que yo no sabía quién era. Pero en el momento que Duki me lo dijo, pues lo seguí, lo busqué y ya... Escuchaste, te gustó el flow de la cara. Sí, claro. Le metes durísimo. El bro le dio duro al tema. Y ahí estamos. ¿Y algo que se venga ahora entre ustedes dos? No, no tengo. Él me había mandado una idea, pero no, papi. Pasaron tantas cosas en ese momento que no me dio tiempo a poder grabar lo que me envió. Ya. Pero podría ser en algún momento. Sí, no, claro. Cien por ciento. Por acá dice, Franco Laya, ¿a qué canción de Chile le darías tú un remix? Yo le daría una canción a... En verdad, en verdad, a todas las que están pegadas. Mi versión. Otro remix. A las que ya tienen remix, otro remix. Ultra Solo, otro remix. Con otros artistas. Con otros artistas. Sí, ya se joda. ¿A qué artistas meterías ahí como en la versión 2 de Ultra Solo? A mí. Ya. A Balbón y a Yankee. Y a... A Balbón y a Yankee y a Van Goghuel. ¿Sí? Y a Van Goghuel que se joda. Es todo. Oye, a propósito de Day Yankee. Se retiró y no grabó con él. Se retiró y todo. Se puso bien triste. Eh... ¿Quién queda con la corona ahora para ti? No sé, papi. Eso es... Eso es... Una vacante ahora mismo. ¿Como que nadie tiene el puesto, dices tú? No, siempre están los número uno. En verdad que se maten por ella. Se tiran a matar el que la quiera. Eso es... Eso cuesta. Tener esa corona puesta... Cuesta mucho. Y tiene su responsabilidad también. Por eso te digo. Oye, ¿pero crees que por ejemplo en el caso de Don Omar volverá a estar de nuevo arriba como estuvo en un momento y después ya todos sabemos la historia que pasó y todo? Mano, no sé qué decirte. Mencioné allá a Don Omar y hace tiempo no sé. Él le había sacado algo ahí con ellos bueno. Mano, Don Omar es Don Omar, como quiera que sea. Ya su legado está, su trayectoria está. Ahora es como todo. En estos tiempos... Pues ya le tocaría colaborar con lo que está pagando. Como adaptarse, ¿o no? Como ha hecho Yankee. Se ha grabado con los chamaquitos duros. Y volver a subir. Ah, pero dice mantenerse. Porque es que para tu mantenerte fresco tienes que colaborar. ¿Entiendes? Tienes que colaborar. ¿Y tú crees que ese ha sido un error de Don Omar, por ejemplo? Pues no sé. No sé cómo él se maneja. Porque es que no conozco a Don Omar. Pero bueno, debería de colaborar, mam. Debería ser como lo mismo de... A lo mejor ya tiene las canciones hechas y maybe es que no... Claro. Y todavía no las lanzas. Sí, seguramente. Puede estar por ahí algún... Seguramente. Por algún chamaquito. Claro. Oye, Jun. Nosotros te queremos dar las gracias por estar en este carpool. Desearte todo, todo el éxito para lo que viene. Oye, pero falta una pregunta. ¿Qué pregunta? Que Alec Árgola también la contó acá y todos la han contado. Si tiene alguna... Algún fetiche, Jun. ¿Qué? Un fetiche sexual. Una fantasía sexual. ¿Una fantasía sexual? En los brazos. En los brazos. Yo la cano con todos, weón. Pero de todo. O sea... Que no te sorprenda así... Pensé que vaya a tirar algo como que sea... No. Loco. O eres romántico. Yo soy, sí. Yo soy bien novelero. Ah, pero eres romántico. Cariñito. Cariñito. Y azotos y todo. Y doy pelas, pero... Ah, pero eso te da igual. Sutil, sí. Ah, ya. Pero tranquilito. Eso es estar amarrando y tirando calditos de vela por encima. Eso no... No te gusta, tío. No, no te gusta. Calditos de vela. Cera, cera, la cera. Sí, la cera, sí, sí. La... Las conozco. Ya. No nos hemos visto en persona. Solo nos escribimos por las redes. Y así que muchas cosas no funcionan. Pero me arriesgaré. Dice... Y no sé si será como se ven fotos. Pero de frente quiero tenerla. La curiosidad ya me tiene loco. Y le escribí que quiero... Lo por qué me puede pasar. Es que no sea como se ve. Eso. O que pueda terminar. Lo que por mensaje. Y ojalá esa baby sea como se ve en fotos. Si no, voy a terminar con el corazón. Y si está mala en este caso, mi abuel loco. Si está buena, entonces me saque la loto. Porque está dura, dura. Por foto aparentarte en el to grande. Aunque se ve pequeña de estatura. Oye, Jun. Nosotros te queremos dar las gracias. Por la buena onda. Por tu éxito. Que la sigas rompiendo acá en Chile. Que salgan colaboraciones espectaculares. Y nada. Por acá están las redes sociales de Jun. Las de... Vamos a calmarnos. Rossinelli y Jaime Prox. Algún mensaje que quieras dejar. Algunas palabras. Papi. A toda mi gente de Chile. Y a todos los que consumen este programa. Gracias por verlo. Gracias por el apoyo siempre a mi música. Los quiero mucho. Y pendiente. Que vengo con más. Estamos activos. Eso. Y nosotros nos encontramos un próximo Carpool Queen. No sé que estén bien. Nos vemos la próxima. Chao. Bye. Chao. Chao.